Era así una vez un territorio que soñaba. La A68 Zaragoza-Vinarós ya es una realidad. Comenzamos nuestro informativo con la que es sin duda la noticia del día y es que por fin el Hospital de Alcañez ha comenzado a funcionar con normalidad tras su apertura este mismo mes. Decenas de vecinos del Bajo Aragón Histórico... En 2020 todos los pueblos tendrán su escuela infantil. El Bajo Aragón Histórico alcanzará el pleno empleo en 2020 gracias a seis proyectos estratégicos que se ubicarán en las seis comarcas bajoaragonesas. Sueños que deseamos compartir con todos vosotros. ¡Feliz Navidad!